Ahora no, yo no me quiero defender Dentro de mí cualquier error superaré Y mis momentos más difíciles por ti No hay razón, no hay razón, es cristal claro Yo escucho tu voz y toda la oscuridad desaparece Cada vez que veo en tus ojos Este invierno acabará And I do truly love you Libre yo seré How you made me love you Volveremos a empezar And I do truly love you I belong to you, you belong to me forever And I want you, baby I want you And I thought that you should know that I believe And you're the wind that's underneath my wings Yeah, I belong to you, you belong to me Mi mente ha ido por senderos lípidos You're my fantasy Por sentimientos y desiertos haridos Con la pasión que me regalas Ahora viviré And I never let you go Tus olas De tu amor iré Yeah, the peace that makes me fall Tus olas Yo cabalgaré And I can feel you And I can feel you in my soul Tus olas Yo lo saborearé Por ti venceré todo el miedo que yo siento Cuando me queman dentro La espada abriré La espada abriré Es que yo no C'est que a te sí Oh, 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 oh I want you Baby, I want you Baby, I want you And I thought that you should know that I believe Luce del silencio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!